Amigas y amigos, las potencias líderes que conforman el grupo G20 se reunieron de manera virtual. Ahí el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio un imponente mensaje que dejó atónitos asombrados a los líderes mundiales que conforman este grupo. Y es que en medio de la pandemia del COVID-19 que ha azotado a todo el planeta, López Obrador dejó en claro que se debe atender primero a los pobres. Y no solamente a los empresarios y a los bancos. Un mensaje bastante interesante. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este domingo 22 de noviembre del 2020. Y es interesante conocer el mensaje que dio de manera virtual ahí en ese encuentro del grupo del G20. Andrés Manuel López Obrador plantea un rescate económico centrado en los pobres y no en las empresas, en los empresarios. Esto verdaderamente sorprendió a los asistentes. El presidente López Obrador afirmó que para enfrentar la crisis sanitaria y económica por la pandemia del COVID-19, primero se debe ayudar a los más pobres y no centrar las acciones de los gobiernos en destinar fondos públicos a empresas y bancos. El rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales solo en destinar fondos públicos a empresas o instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública y evitar el endeudamiento, y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones, afirmó al empezar su participación en la cumbre virtual de líderes del G20. Y también destacó esta otra postura que ahí dio a conocer. Ahí a los líderes del G20 les pidió abandonen la tentación del confinamiento excesivo por la pandemia. López Obrador señaló que los gobiernos tienen que confiar más en la ciudadanía e iniciar el rescate económico con la población más vulnerable. Y te quiero dejar pues este video en donde el propio López Obrador da a conocer esta postura a los líderes del G20. Majestad y Primer Ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, enfrentar las dos crisis, la sanitaria y la económica, nos ha dejado sufrimientos y calamidades, pero también lecciones importantes. Señalo algunas. Uno, la salud es un derecho humano fundamental que el Estado tiene que garantizar, haciendo a un lado el afán de lucro. Uno, la atención médica, las vacunas y las medicinas deben ser gratuitas y de aplicación universal, como lo establece la resolución de México aprobada en la ONU casi por unanimidad, con 179 países a favor. Dos, es mejor prevenir que curar. De ahí la importancia de promover una alimentación saludable, de evitar los productos con exceso de sal, azúcares, grasas y químicos. Tengamos en cuenta que los más afectados por la pandemia han sido los enfermos de hipertensión, diabetes y obesidad. Y estas enfermedades crónicas se originan o se precipitan por la mala alimentación y la ausencia del ejercicio físico y del deporte. Tres, considerar a la familia como la principal institución de seguridad social. Tres, evitar su desintegración y no abandonar a los adultos mayores en albergues o asilos que, por confortables que sean, nunca suplirán el amor que ofrecen los seres queridos. Cuatro, confiar más en la responsabilidad de la gente. Tres, garantizar ante toda circunstancia la libertad y abandonar la tentación de imponer medidas autoritarias como el confinamiento excesivo o el toque de queda, nada por la fuerza, todo por el convencimiento y por la razón. Cinco, el rescate económico debe hacerse de abajo hacia arriba. Primero, ayudar a los pobres y no centrar las acciones gubernamentales sólo en destinar fondos públicos a empresas o a instituciones financieras en quiebra. No convertir las deudas privadas en deuda pública, evitar el endeudamiento y menos aún si es en beneficio de pocos y a costa del sufrimiento de muchos y de las nuevas generaciones. Y ya en un segundo mensaje, López Obrador fijó esta postura bastante interesante. Escuchemos. Majestad y Primer Ministro de Arabia Saudita, estimados dirigentes del G20, señoras y señores, Enfrentar la crisis económica ha sido menos doloroso y complejo que luchar contra la pandemia del COVID-19. A nosotros nos fue útil abandonar las recetas económicas aplicadas durante el periodo neoliberal, empezando por desechar la estrategia de endeudar al pueblo para rescatar a los de arriba. Ahora fue diferente. Gracias a las medidas de austeridad y al combate a la corrupción, no tuvimos que recurrir a nuevos préstamos Y todos los recursos liberados se destinaron de manera directa, sin intermediarios, a la base de la pirámide social. Y de allí fue subiendo hacia la cúpula. Es decir, se le dio preferencia a los pobres y a los integrantes de las clases medias. Por eso se adelantaron los pagos en pensiones a adultos mayores y a personas con discapacidad. Se mantuvo la entrega de becas escolares y el apoyo a agricultores y pescadores. Se amplió el programa de créditos a pequeñas empresas del sector formal e informal de la economía. En fin, se fortaleció el ingreso de las mayorías para evitar que cayera el consumo de alimentos y de otros bienes de primera necesidad. Esta estrategia coincidió con el milagro del aumento de las remesas enviadas de Estados Unidos, de América, por nuestros paisanos migrantes. Remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares que este año, a pesar de la pandemia, llegarán a la suma récord de 40 mil millones de dólares. Dinero que beneficia a 10 millones de familias pobres que están recibiendo en promedio 350 dólares mensuales. Prueba de que no ha disminuido el consumo popular es que hasta ayer las tiendas departamentales han estado vendiendo 8% más que en el mismo periodo del año pasado. Expongo también que se está cumpliendo el pronóstico que hicimos en el sentido de que la crisis tendría un comportamiento en forma de UV. caeríamos hasta el fondo, como ocurrió en abril, pero saldríamos del hoyo, como de hecho ha venido sucediendo. La economía empieza a crecer y del millón de empleos formales perdidos ya se han recuperado 500 mil. Pienso que en marzo próximo lograremos alcanzar de nuevo los 20 millones 500 mil puestos de trabajo que tenía registrados el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la pandemia. Otros datos favorables. A pesar de la crisis sanitaria, en los dos años que llevamos en el gobierno, nuestra moneda no se ha depreciado y los ingresos de la hacienda pública han disminuido muy poco, 2% con relación al año pasado. Sin embargo, la crisis económica que precipitó la pandemia afectó la actividad productiva y el crecimiento disminuyó en una proporción sin precedentes en los últimos 90 años. Por ello, aunque no contratamos deuda adicional, la consecuente pérdida de riqueza elevó la deuda pública de nuestro país de 44.8 a 51.1 del Producto Interno Bruto Nacional. Esto mismo ha sucedido en todo el mundo. La deuda creció a partir de la pandemia en un promedio del 20%. Y si no abordamos este asunto desde ahora, en el futuro se va a convertir en otra amenaza para la estabilidad económica y al bienestar social. En lo esencial, nuestra propuesta consiste en lo siguiente. Uno, hacer realidad el compromiso de quitar montos de deuda y del pago de servicio de la deuda a naciones pobres del mundo. Dos, garantizar que los países de ingresos medios puedan tener acceso a créditos con tasas de interés equivalentes a las que están vigentes en países desarrollados. Agradezco a todas, a todos ustedes, su atención y estoy seguro que la cooperación y la ayuda mutua permitirá a todas las naciones superar este doloroso periodo. Espero que seamos capaces de dejar en la historia un ejemplo de cómo hacer frente a una amenaza sanitaria mundial y a una grave crisis económica mediante la aplicación del principio de la fraternidad universal. Muchas gracias. De esta manera, López Obrador da a conocer una postura bastante interesante a todas las potencias que forman parte de este grupo G20. Muy, muy oportuna, muy concreta, muy específica la propuesta de López Obrador a ayudar a los que menos tienen en todo el planeta. Ojalá no desde tu punto de vista tu opinión es importante. Hasta la próxima. López Obrador